El 14 de febrero, no sé qué darle a mi novia Eh, ahí están esos manes, ellos tal vez me puedan ayudar Oigan, vean, que hay un meteorito Vamos a ver Nosotros somos profesionales en esto, somos expertos en ese tema Sí, por eso todos tenemos novia Solo que ellas no saben ¡Qué buena noticia! Entonces son los sindicados para ayudarme Primero tienes que aprender unas frases de conquista ¿Tienes alguna? Sí, del cielo cayó una rosa y por ti me convertí en una mariposa ¡No! Mira, esta es la frase Eran tan deliciosas tus mentiras que casi me las como todas Oye, pero eso me pasó a mí ¿Qué? Loco, segundo paso Tienes que darle flores a las mujeres les gustan las flores ¿Tienes plata? Tranquilo, tranquilo Le vas a dar esto Muchas gracias Este paso tiene para los cuis Ok, está bien Vamos, vamos Este es un paso importantísimo Hazle una carta ¿Tienes papel? ¡Papel, papel, papel! Eh, señor, me da un papel A ver, aquí tienes que escribirle Espera Pero no tenemos espero ¿Y un espero? ¿Tienes espero? No ¡Ese, espero, espero, espero! Señor, me da un espero Muchas gracias Gracias Ay, pero ahora que le escribo A ver, escríbelo eso Cuando te mire, te mire con los ojos Y si no te miraba, no te veía Y si no te veía, no veía Bien, la frase perfecta Gracias Entonces, esa será la carta Bien ¿Y qué más le van a dar? Una carta ¿Una carta nomás? Debería ser un globo Con un corazón dibujado Algo más, no sé Pero aquí no hay No tenemos globos Globo, globo, globo ¡Ey, señor! Un globo, por favor Bien Ya, está todo listo Hasta aquí el corazón solo Esto acaba Cierto que no me pagaron Bien Ya tenemos todo perfecto Misión cumplida Sí ¿Y quién me va a pagar? Uy, uy Puta ¡Qué padre! Gracias por haberme enseñado Todo lo que saben, chicos Ahora sí, ya estoy Espérate, espérate, espérate Falta algo muy importante ¿Y qué es? Esto ¿Chicles? ¡Cotón desnudo! Ah, bueno ¿Y para qué son? Para que todos no salgan como tú ¿Como yo? ¡Un error! Bueno, sí Tienen razón Bueno, ahora sí ya me voy Gracias Muy bien, muy bien Espera, espera, espera ¿Qué? Espera, espera, espera Pero no nos dijiste ¿Quién es tu novia? ¿Mi novia? ¡No! ¡Es mi tío! ¿Qué? ¿Qué?